Por lo demás, cielo azul que siempre distingue al sur de California. El viento afortunadamente descendió su velocidad. Vemos aquí que el viento prácticamente está en calma, a razón de 8 millas por hora hacia el centro de Los Ángeles, 3 millas por hora en Santa Clarita. Y en algunas ciudades pueden notar como esa flechita sopla desde el Pacífico sobre tierra y esas son las ciudades que posiblemente pudieran tener algo de neblina. No mucho porque está la brisa de repente variando, pero sí, ese es el factor neblina que pudiéramos tener en la mañana. En materia de temperaturas, algo cálido el ambiente. Ya estamos en pleno otoño y las temperaturas están muy por encima del valor normal para la fecha y es por ese sol que está en plenitud allá afuera, 82 hacia el centro de Los Ángeles, hoy una máxima de 86 hacia San Bernardino, 84 en la ciudad de Fullerton. El ambiente sigue algo afectado, continúa deteriorada esa calidad del aire a un nivel moderado. Tenga mucha cautela si usted padece de enfermedades respiratorias, alergias o asma. En cuanto al resumen del tiempo, van a continuar esas temperaturas muy frías durante esas primeras horas de la mañana, de hecho congelantes, sobre todo hacia el Valle del Antílope, en donde la mínima temperatura está descendiendo a ese valor de los 32 grados. Después, por el día, mucho sol, temperaturas entre los 70 a los 80 y la brisa, afortunadamente, se mantiene leve. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!